En este vídeo os vamos a explicar paso a paso cómo tejer esta abeja. Vamos a empezar la abeja haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Pasamos el hilo alrededor de los dedos, pasamos el hilo por dentro del aro y fijamos con una cadeneta. Y vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez tenemos hechos los 6 medios puntos, tiramos del cordón para cerrar. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos el primer punto, marcamos el inicio y hacemos un punto en el mismo espacio. Y ya tenemos hecho el primer aumento. Y hacemos 5 aumentos más hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto y aquí el primer aumento. Y repetimos con un punto y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 18 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 18 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con un punto, 2 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 24 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 24 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 30 puntos. Hemos hecho 2, 3 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3 puntos y aquí el siguiente aumento. En las vueltas 8, 9 y 10 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 30 puntos así que vamos a hacer 3 vueltas de 30 puntos. Una vez hecha la vuelta número 10 colocamos los ojos de seguridad. En la vuelta número 11 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2, 3 puntos y aquí hacemos la primera disminución. Que recordemos, cogemos las dos mitades de delante de los siguientes dos puntos. Y repetimos con 1, 2 y 3 puntos. Y hacemos la siguiente disminución. En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2 puntos y aquí la primera disminución. Y repetimos con 1 punto, 2 puntos y aquí la siguiente disminución. En la vuelta número 14 vamos a cambiar de color. Vamos a poner el color negro y vamos a hacer 1 punto y 1 aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hacemos el primer medio punto en negro y en este caso vamos a dejar el amarillo porque lo vamos a volver a usar. Hemos hecho 1 punto y aquí el primer aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 1, 2 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1 punto, 2 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 16 vamos a hacer 3 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 16 vamos a hacer 3 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 17 vamos a volver a recuperar el color amarillo. Y hacemos 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos el primer medio punto con el amarillo. Marcamos el inicio y en las vueltas 17 y 18 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 30 puntos así que vamos a hacer 2 vueltas de 30 puntos. En la vuelta número 19 vamos a hacer 4 puntos y 1 aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 36 puntos. Hemos hecho 2, 3, 4 puntos y aquí el primer aumento. Y repetimos con 1, 2, 3, 4 puntos y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 20 volvemos a cambiar de color y cogemos el color negro. Y hacemos 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Hemos hecho el primer punto y marcamos el inicio. Y hacemos en las vueltas 20, 21 y 22 un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Así que vamos a hacer 3 vueltas de 36 puntos. En la vuelta número 23 volvemos a coger el color amarillo. Y vamos a hacer 4 puntos y 1 disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que nos quedaremos con 30 puntos. Hemos hecho 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y aquí la primera disminución. Y repetimos con 1 punto, 2 puntos, 3, 4 puntos y aquí la siguiente disminución. En la vuelta número 24 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 30 puntos, así que vamos a hacer una vuelta de 30 puntos. En la vuelta número 25 vamos a hacer 3 puntos y 1 disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho 2, 3 puntos y aquí la primera disminución. Y repetimos con 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y aquí la siguiente disminución. En la vuelta número 26 cambiamos al color negro y hacemos 2 puntos y 1 disminución. Como el color amarillo ya no lo vamos a volver a usar, ya podemos cortar y lo vamos perdiendo a medida que vamos haciendo esta vuelta. Hemos hecho 1 punto, hacemos 2 puntos y aquí la siguiente disminución. Y repetimos con 1 punto, 2 puntos, 2 puntos y aquí la siguiente disminución. En la vuelta número 27 vamos a hacer 1 punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 18 puntos, así que vamos a hacer una vuelta de 18 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 1 punto y 1 disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 12 puntos. Una vez terminada esta vuelta rellenamos con algodón sintético. Y repetimos con 1 punto y la siguiente disminución. En la vuelta número 29 vamos a hacer 6 disminuciones. Una vez terminadas las 6 disminuciones cerramos el tejido. Para hacer las alas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Hemos hecho el primer punto y marcamos el inicio. Y en el mismo espacio volvemos a hacer un punto. Ya tenemos el primer aumento y hacemos 5 aumentos más. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 18 puntos. Hemos hecho un punto y aquí el primer aumento. Y repetimos con un punto y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 24 puntos. Hemos hecho un punto, 2 puntos y aquí el primer aumento. Una vez terminada esta vuelta cerramos con un punto deslizado y dejamos un trozo largo de hilo para poder coser las alas al cuerpo. Para hacer las antenas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 9 puntos. Hemos hecho un punto y aquí el primer aumento. Y repetimos con un punto y aquí el siguiente aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 9 puntos así que vamos a hacer una vuelta de 9 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto y una disminución. Repitiendo así hasta el final de la vuelta que terminaremos con 6 puntos. Entonces hemos hecho un punto y aquí la primera disminución. Y repetimos con un punto y aquí la siguiente disminución. De las vueltas 5 a la 9 vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos 6 puntos así que vamos a hacer en las vueltas 5, 6, 7, 8 y 9 6 puntos. Una vez terminadas las vueltas dejamos un trozo largo de hilo para poder coser luego a la cabeza. Una vez tenemos terminadas las alas las cosemos al cuerpo. Y también cosemos las dos antenas. Y ya tenemos terminada nuestra abeja.